Chica, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Qué pena, incomodarte, no hay problema con que te grabe o algo. Vea, el día de hoy te tengo un reto y te puedes ganar lo que tengo aquí en la mano. Hay aproximadamente, pues, 500 mil pesos. Entonces, te pregunto, ¿te gustaría participar? Depende. ¿Por qué depende? ¿Depende de qué? ¿Cómo así? No, depende de lo que me vaya a poner a hacer. Ah, bueno. Entonces, sí. Digamos que sí. Dígame, ¿qué es así? ¿Tú eres paisa? Sí. ¿De qué parte? De Belén. ¿De Belén? Sí. Eh, chévere por allá. Entonces, ¿sí te le mides? Sí. Vamos a hacer algo. Por 100 mil pesos, un beso de 30 segundos. No. Fíjense, o sea, 30 segundos por 100 mil pesos no te los ganas en cualquier lado. No, no, muy poquito. ¿Muy poquito? Sí. ¿Por qué poquito? O sea, quiere que le suba. Es un sí, pero no. No, no, no. Algo así. No, no. Vamos a hacer algo. Para seguir con el reto, yo creo que usted me va a regalar una vuelta de los seguidores. Y eso, ¿para dónde va, sí? No, ya para la casa. ¿Viste por aquí cerca? Eh, más o menos. Pregunta, ¿qué hago? ¿Soltera, casada, divorciada, viva? Soltera. ¿Solterita y a la orden o no? Sí. Puedo recibir hojas de vida. Ah, o sea, vacantes, hay vacantes. Sí. Listo, entonces. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. ¿Veinticinco? Sí. Eh, yo tengo dieciocho. No se fija conmigo por quinientos mil pesos. ¿No? No. ¿Por qué no? No. Tengo dieciocho, perfecto. No, no, eso es no. ¿Por qué no? No, no, no. No estaría con uno dieciocho, ¿por qué? No. Anímese. No. ¿No? Bueno, continuando con el reto. Ya que no quiso ni irse conmigo, ni darme un beso, vamos a hacer lo siguiente. Véndame sus hostiles por cincuenta mil pesos. ¿Cuánto le valieron? Es más, ¿cuánto le valieron y yo se los compro así de una? No. ¿Para que se compre una docena, tres docenas, lo que le alcance? No, no. No. No, así me dé lo que me valieron, no. ¿Por qué? Porque no. Vamos a subir a la apuesta entonces. Ciento cincuenta para que me venda sus... No. ¿No? No. Ay, pero ¿por qué es así? Última oferta. Dos cincuenta para que me venda sus... No le subo más porque no le voy a dar más de doscientos cincuenta por uno para... ¡Ja! Oí. Oí, pero hay unos que sí valen más de doscientos. Sí. Ah, no. Yo no sé si era verdad que los dan. Yo sí los doy de verdad. Por eso te digo, no voy a dar más de doscientos cincuenta. No, no. No, los brasileños te los venden. Sí, porque la verdad no voy a dar más de doscientos cincuenta por uno para... No, 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 no. No los voy a dar. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Si no me da los brasileños... ¿Qué traes debajo de tu falda? ¿Qué traes? Hilo, tal... ¿Cómo? Hilo. Hilo. ¿Traes hilas? ¿Por qué traes hilas? ¿Más cómodo? Sí. Bueno. ¿Y qué pasa si me vendes tus p... ¿Qué dices? ¿Puede ser? ¿No puede ser? Tal vez, depende. No, y yo como me voy, sin nada. No, pues buscas una tienda cerca y pues te compras otros, ¿sí? Bueno, ¿cuántos ofrecen? ¿Va a ofrecer? Bueno. 150 para que se anime. ¿Me venda sus p... No, eso vale otro poquito y... ¿Por qué? De pronto. ¿Otro poquito y de pronto? Ajá. O sea, así me las vendería prácticamente. Sí, sí. Vamos a hacer algo. Le voy a subir hasta 200. Por su... Pero se las tiene que quitar aquí. Si no, no vale. No, dime si toca quitarme la laca y su vale otro poquito. Ah, pero vea. Ya me... Ya. Eso fue todo. No, voy a hacer la última oferta. 300 mil pesos. Para que me vendan sus p... Aquí mismo. Aquí mismo delante de mí se las quita. ¿Sí o no? Todavía sigue siendo poquito, pero... Ah. Hágale peso. Pero, antes de que se quite las p... ¿No le regalaría un baile a los seguidores? No, un baile no. Yo le vendo las p... Pero baile no. ¿Por qué baile no? ¿Por 50 mil pesos más? No. Un baile corto. Bien chimba. Sola. No hay nadie viendo. ¿No sería capaz de bailar a mis seguidores? No, ya le voy a vender las p... Ok, entonces por eso me vas a vender las p... Sí. Va. Así fue. Ya tengo una colección de panties. Hacele pues. Como dicen por ahí las paisas. Ay, María, pues, hombre. A ver. Mierda. Esos hombres atrás mirando. Yo creo que no se miró nada. Bueno. Pónmelas aquí en el meñique, por favor. Epa. Y yo te hago entrega aquí. Ve esto. Enrolla los pies porque por aquí hay mucha gente y... No voy a hacer que llegue sin nada a la casa. No hay nada. Bueno. Esto me lo llevo yo. Vamos a ver. Lo que todo el mundo se pregunta. ¿A qué huele esto? Todos me preguntan eso. Huéle. ¿A qué huele? Yo pues voy a hacer la prueba. No, ya yo me quedo con los comentarios. Me los ahorro. Bueno, como... No me dijiste cómo te llamabas. ¿Cómo te llamabas? Valentina. Bueno, Valentina. Que estés muy bien. Chaito. Chao. Una vueltica ahí. Otra vueltica. Hasta luego. Me voy. Hasta luego.